Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, abriendo la tercera semana de este ciclo 2017 por la pantalla de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para esta media hora de comunicación abordamos una temática regional, pero que también ha tenido incidencia a cuestión nacional por diversos casos con diferentes características, diferentes causas seguramente, y nos referimos concretamente a inundaciones que se han desarrollado en diferentes sectores del país, puntualmente algunas en Comodoro Rivadavia, quizás la que ha tenido mayor impacto en el sur de la provincia de Córdoba, sin lugar a duda, con situaciones preocupantes también hacia el norte, como el caso de la provincia de Tucumán. Pero para dar un abordaje general del tema y específicamente lo que tiene que ver con ordenamiento territorial, nos acompaña el profesor José Cisneros. Gracias, profesor, por venir acá. Un gusto, Che. El profesor José Cisneros es docente de la Facultad de Agronomía Veterinaria, titular de la Cátedra de Uso y Manejo de Suelos y también director de lo que es el CESIOT, especialista en el área de ordenamiento territorial. Profesor, sobre estas temáticas, sobre estos casos que se han sucedido en diferentes puntos del país, ¿qué reflexión le merece desde el área que le atañe? Bueno, sí, estamos asistiendo al pico de un ciclo climático muy húmedo, caracterizado por eventos de lluvia puntuales, es decir, que abarcan poca superficie, pero son de una intensidad que ocurre muy pocas veces, con muy poca probabilidad, como lo llamamos nosotros. Y bueno, este tipo de fenómenos ya desde el último ciclo, desde el año 98 prácticamente, que está instalado también en nuestra región. Y bueno, eso también tiene implicancias a nivel de cuencas hídricas, caminos, campos anegados, inundados y eventos puntuales que, como te digo, parten de estas nuevas características que tienen las lluvias de muy alta intensidad en poca zona y en corto periodo de tiempo, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna fecha de finalización este ciclo húmedo? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Todavía los pronósticos climáticos son certeros en el término de pocos días y después ya a medida que uno se aleja de eso son más inciertos, ¿no es cierto? Pensemos que los modelos más sofisticados de predicción del clima hablan de ciertas probabilidades por sobre los promedios de las zonas, o sea que los pronósticos a mediano plazo, digamos seis meses, un año, tienen todavía una carga de incertidumbre grande, y más todavía estos eventos puntuales que no hay todavía modelos predictivos que permitan aseverar en qué lugar y en qué momento van a caer. Y este tipo de ciclos, ¿hace cuántos años hay que remontarse para buscar rastrear un ciclo similar a este? Bueno, un ciclo similar a este se dio a fines del siglo pasado, comenzó en el año 97 y se extendió prácticamente hasta el 2002. Fueron cuatro o cinco años donde, según nuestras estimaciones, se dieron las peores inundaciones del siglo. Lo que pasa es que después nos dimos cuenta de que era un ciclo que como que había venido para quedarse, digamos así desde el punto de vista de la situación hídrica, que dio una especie de cambio cualitativo, donde los sistemas permanecieron y los ciclos se fueron acumulando unos con otros, y el fenómeno de las inundaciones se está dando con frecuencias cada vez mayores, porque el sistema mismo es como que ha entrado en un nuevo equilibrio de napas más altas, donde los efectos de una misma lluvia son distintos hoy que hace 20 años atrás. ¿Qué significa el ordenamiento territorial, ya para interiorizarnos sobre esta gran área y para empezar a debatir sobre esto? Bueno, los territorios son entidades complejas, ¿no es cierto?, integrados por tipos de suelo, por tipos de vegetación, por topografías diferentes, presencia de ríos en algunas zonas, en otras zonas sin drenaje, en algunas zonas con condiciones climáticas muy diversas. La Argentina tiene territorios muy, muy diversos, ¿no es cierto? Un territorio es un sistema dinámico en donde coexisten otros subsistemas, el subsistema humano, las infraestructuras, los usos del suelo, las etapas históricas, los movimientos migratorios. El territorio es una cosa muy dinámica, y el ordenamiento del territorio, como cualquier ordenamiento, apunta a poner las cosas en su lugar y hacer lo que se debe hacer en cada lugar, ¿no es cierto? Un principio básico del ordenamiento es, hagamos lo que tenemos que hacer de acuerdo a las capacidades que tienen los distintos territorios de soportar producciones, bosques, producciones agrícolas, asentamientos humanos, expansión de las áreas humanas, etc. Profesor, vamos a tomar esta última definición que nos ha dado para debatir, para empezar a interiorizarnos con algunas cuestiones. En el segundo bloque le invitamos a hacer una pausa. Hacemos la primera tanda de este nexo en diálogo con el profesor José Cisneros, docente de la Facultad de Agronomía Veterinaria de nuestra Universidad. Segundo bloque de este nexo en diálogo con el profesor José Cisneros para abordar la temática a partir de los diversos casos, situaciones, inundaciones a lo largo de todo el país, abordar, decíamos, la cuestión del ordenamiento territorial. Entonces, profesor, con esta definición que nos dio en el primer bloque acerca de qué es el ordenamiento territorial, ¿por dónde se comienza? ¿por dónde empezamos? Bueno, normalmente la planificación de los territorios tiene tres etapas básicas. La etapa de diagnóstico, es decir, entender cómo es y cómo funciona un territorio, cuáles son las principales causas de los problemas que tienen, para poder establecer lo que se conoce como la línea de base, o sea, el estado actual, a partir del cual uno puede evaluar si el territorio mejora, empeora o se mantiene igual en su condición. La segunda etapa sería la planificación, hacer la planificación de qué queremos hacer con el territorio, cómo queremos que ese territorio funcione dentro de 20, 30 o 40 años, fijar esa visión objetivo y trazar la meta que nos ponemos para lograr un territorio armónico, funcional, equilibrado, desarrollado, sustentable. Y la tercera etapa es poner en marcha ese plan de ordenamiento y hacer el seguimiento y establecer, digamos, proyectos a menor detalle para cada una de las cosas que hemos planteado en el plan que, junto con la comunidad, hemos ayudado los técnicos a diseñar junto con, en realidad nosotros somos como técnicos parte de la comunidad y apoyamos el plan, digamos, que la comunidad define, nosotros somos ayudadores, digamos, apoyadores de la toma de decisiones, pero básicamente esas serían las tres etapas del ordenamiento de un territorio. Entonces, ¿el ordenamiento siempre se piensa a mediano y largo plazo? Sí, sí. Es un proceso en donde uno piensa el futuro, piensa cómo construir el futuro. Y ese futuro, en el caso de las tierras, tiene un elemento fundamental que es conocer cuál es lo que nosotros llamamos la capacidad de uso del territorio. Es decir, cada territorio diferente tiene una aptitud propia, digamos así, de poder soportar diferentes usos y a su vez brinda servicios a la sociedad que no solamente significan la producción de bienes comercializables, sino que muchas veces son otro tipo de bienes, como por ejemplo regular el ciclo hidrológico, que en estos momentos es una de las funciones de muchas cuencas hídricas que están perdiendo ese sentido de regulación del ciclo hidrológico a partir de que, bueno, las tierras son organismos dinámicos que con el uso y con el aprovechamiento van cambiando y, bueno, esos usos generan impactos, deterioran en mayor o menor medida los sistemas agrícolas o los agroecosistemas, ni hablar de los sistemas naturales, ¿no es cierto? Que en nuestra provincia lamentablemente quedan pocos sistemas que podríamos llamar en estado natural. Y, bueno, esa capacidad de uso del territorio es lo primero que se define para, como yo te decía, poner cada cosa en su lugar, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno ve las noticias acerca de situaciones como las que han sucedido, por ejemplo, por tomar un caso específico del sur de la provincia de Córdoba, en la localidad del Campillo, que se ha decretado la emergencia hídrica, quizás la respuesta más inmediata o el pedido más inmediato es el pedido de obras que por allí canalicen, vehiculicen el agua hacia otro lado. ¿Es la única solución? ¿Es recomendable? Desde el punto de vista del ordenamiento territorial es la consulta. Bueno, sí, por supuesto. El plan de ordenamiento territorial tiene cuatro componentes básicas. Todo plan de ordenamiento territorial tiene cuatro componentes. Una que se refiere al uso del territorio rural, digamos así. Otra que se refiere a los usos en el territorio urbano, cómo se planifica el establecimiento de la población. Un tercero tiene que ver con cómo se regulan las cuencas hídricas, es decir, cómo se resuelven los problemas de las crecientes y las obras hídricas y las obras viales, ¿no es cierto? Un componente podríamos llamarlo hidráulico y vial, digamos así, que es donde se ordena todo el sistema de comunicación por los caminos. Y un cuarto componente que es el componente organizacional o institucional, que es qué organización se da a la región para llevar adelante el plan que se estableció para esa región. El caso que vos mencionás de las localidades del sur de Córdoba, los problemas son de dos tipos. Uno son los problemas de inundaciones, que son problemas en donde las precipitaciones colapsan los sistemas de desagüe que se han intervenido en las zonas urbanas o en las zonas rurales. Y el otro problema que es parecido pero un poco distinto, que es el problema de los anegamientos, que es cuando los suelos se saturan por elevación de las capas freáticas. Algunas zonas predominan los anegamientos. ¿Qué significa esto? La lluvia penetra al suelo, va, recarga las napas en un ritmo en el cual los ascensos de napas son más intensos que los descensos de las napas. Esos ascensos se van acumulando en el tiempo y de repente nos encontramos con que las napas las tenemos a un metro, medio metro o en superficie, que es cuando se conoce el fenómeno del anegamiento. Entonces, bueno, si esos anegamientos ocurren en las épocas de siembra o de cosecha, las cosechas se malogran, se pierden, no se pueden cosechar. Y esos son procesos que dependen básicamente de la condición climática, es decir, de las lluvias y en una menor medida de cómo el uso de las tierras ha disminuido en estos últimos tiempos el aprovechamiento de las lluvias. Es decir, los sistemas de cultivo no aprovechan adecuadamente toda la lluvia que cae, entonces mucha de esa lluvia sobra y va a parar a las freáticas y de ese modo las freáticas se elevan. Profesor, lo invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos dialogando. Hacemos la última tanda de este nexo en diálogo con el profesor José Cisneros, titular de la Cátedra de Uso y Manejo de Suelos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con el profesor José Cisneros. Profesor, nos quedó pendiente concluir la consulta con respecto a las obras, al pedido que se hace insistentemente de obras y si es necesario y en todo caso lo único y suficiente, digamos. Bueno, el ordenamiento siempre, como te decía, implica una visión que llamaríamos una visión verde que tiene que ver con todo lo que es el uso del espacio rural, es decir, la secuencia de los cultivos, la rotación, cómo se maneja el agua en el sistema rural. Y la otra es la que llamamos la solución azul, que es aquella que está más relacionada con los desagües, los represamientos, las protecciones, las canalizaciones, que tienen más que ver con un concepto de sacar el agua, ¿no es cierto? Perfecto. En estos momentos estamos asistiendo a efectos muy, digamos así, catastróficos en los medios urbanos. Ahí sí es necesaria una batería de obras que, a mi criterio, son absolutamente prioritarias en la inversión pública, que es la parte de los cascos urbanos, en todo lo que es la protección superficial, evitar el ingreso de aguas superficiales, en todo lo que son los desagües pluviales de la ciudad, en todo lo que son sistemas que mantenga la freática por debajo de un cierto nivel que no pongan en riesgo las ciudades. En un segundo nivel de prioridades están las infraestructuras de comunicación, las rutas. Hoy estamos asistiendo a cortes de rutas, en lagunamientos de rutas. Para nosotros eso también está en un alto nivel de prioridad. Y en tercer lugar está la cuestión de las tierras de cultivo, las tierras agropecuarias, en donde, bueno, ahí debe adecuarse el uso de la tierra al verdadero riesgo que tienen de sufrir estos fenómenos de anegamientos o de inundaciones. Es decir, que en esas tres prioridades creo que estaría un poco el plan de acción mínimo, digamos, para esta emergencia. Desde el CESIOT, el Servicio de Conservación y Ordenamiento de Tierras, han asesorado, han trabajado con municipios, con diferentes localidades, por dónde pasan algunas de las preocupaciones centrales y cómo ha sido la experiencia de ese trabajo. Sí, el CESIOT este año cumple 30 años de vida. Se creó a instancia del ingeniero Alberto Cantero, durante el decanato del ingeniero Cholaqui, ex rector ambos. O sea que este año vamos a ver si hacemos algún pequeño festejo de los 30 años. Y desde ese entonces hemos recorrido bastante camino, ¿no es cierto? Hemos vivido ya tres o cuatro grandes eventos de inundación y, bueno, hemos hecho innumerables informes. Hoy estaba revisando un informe que hicimos en el año 99-2000 para Pinsen, que es una de las localidades que hoy está en riesgo. Y, bueno, casi que me hizo como un déjà vu de aquella época, porque los problemas son muy similares. Por eso te decía que el último gran ciclo de inundación fue allá por aquella época. Y hemos trabajado para Nación, estamos trabajando muy estrechamente con la provincia de Córdoba, en este momento donde la provincia ha, digamos, ha creado una nueva estructura procurando articular mejor las acciones de la parte agropecuaria, la parte vial y la parte hidráulica. Así que estamos en varios convenios con la provincia. Tenemos también en carpeta varias consultorías a nivel de municipios, Bengolea, Generaldeza. Así que, bueno, la verdad que en estos momentos así de zozobra en el tema hídrico, vemos que cada vez se afianza más la necesidad de que estos planes de ordenamiento territorial a nivel de pequeñas cuencas o a nivel de cuencas agrícolas se siguen profundizando. Se hizo mucho durante la década pasada con la construcción de grandes represas, se hicieron cuatro en la provincia de Córdoba que, bueno, permitieron, digamos, morigerar un poco el fenómeno, pero todavía queda mucho por hacer en el tema de ordenamiento de los territorios, zonificación por riesgo hídrico, protección de las poblaciones, protección de los caminos más importantes. Así que es un tema que, bueno, vamos a seguir trabajando en lo que nos quede. ¿Y los municipios llegan con alguna preocupación más prioritaria por sobre otras? Mencionaste Bengolea quizás con un perfil más rural, pero el caso de Deza quizás un perfil más industrial. Sí, sí, los municipios están preocupados. De hecho, en Eza se hizo una experiencia muy, muy interesante. Ya va a ser más o menos 20 años donde se llegó realmente a un ejemplo de ordenamiento territorial de la cuenca que está ubicada hacia el oeste de General Deza. Una cuenca de 23.000 hectáreas más o menos que se ordenó. La municipalidad contrató al ingeniero Bafi para que trabajara desde la municipalidad en el tema rural. Una cosa bastante nueva y, en ese caso, muy exitosa. Y, bueno, los problemas son recurrentes y, como te digo, este ciclo húmedo ha venido para quedarse. Los problemas de napas son recurrentes. En los últimos 10 años hemos tenido 6 o 7 eventos de anegamiento en lugares que no era un fenómeno conocido hace 20 años atrás. ¿En la región? Bueno, sí, estamos hablando de la región y estamos hablando de la zona este de Córdoba, Marcos Juárez puntualmente. También estamos trabajando con el INTA de Río Cuarto, con el INTA de Marcos Juárez, en un proyecto para ordenar los territorios de esa zona, que son complicados porque son muy planos. Son las mejores tierras de Córdoba, pero en este momento son tierras que están con las freáticas muy arriba, entonces con problemas de caminos, de campos que no se pueden cosechar. Así que, bueno, el problema está bien repartido por todos lados, ¿no es cierto? Profesor, le agradecemos mucho la visita a UNIRRío TV y seguiremos atentos del trabajo que desarrollan desde el CESIOT, atravesado con la realidad social de Río Cuarto y la región. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Así llegamos al final de este nexo con la presencia del profesor José Cisnero, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, titular de la Cátedra de Uso y Manejo de Suelos. Nosotros la invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas por UNIRRío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos encontramos mañana. ¡Gracias!